Cobarde ¿Por qué me pagas así? Y te revuelcas Con esa maldita zorra ¿Por qué me pagas así? Mentiras Lo único que dices Son mentiras Que me quieres Que me amas todavía Son mentiras 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 Sigue siendo La misma porquería Que me quieres Que me amas todavía Son mentiras 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 Cobarde Que ganas de dañarme Y mentirme cada noche Cobarde Cobarde Yo te di mi familia Y por ti daba mi vida Te burles de mi No te mereces Que te llore ¿Por qué eres un cretino? Al final Regresas conmigo Conmigo Mentiras Sigues Sigues siendo La misma porquería Que me quieres Que me amas todavía Son mentiras Son mentiras Y llegó Que llegó Tua pieza Por mentiroso tú ya no te creo más No volverás a mi cobarde Por mentiroso tú ya no te creo más No volverás a mi cobarde Son mentiras Sigues siendo la misma porquería Que me quieres, que me amas todavía Son mentiras Son mentiras Son mentiras